New York es una ciudad vibrante y llena de movimiento. Sin embargo, esto también significa que los accidentes de auto son comunes. Si has sufrido uno, es importante que conozcas tus derechos y busques la ayuda adecuada. En este video te mostraremos los mejores lugares donde puedes encontrar abogados especializados en accidentes de auto en New York. Los bufetes de abogados especializados en accidentes de auto son una excelente opción. Estos profesionales tienen experiencia y conocimientos específicos en este tipo de casos. Además, suelen contar con un equipo multidisciplinario que puede brindarte el apoyo necesario en cada etapa del proceso. Las asociaciones y colegios de abogados son otra fuente confiable para encontrar abogados especializados en accidentes de auto. Estas organizaciones suelen tener directorios en línea donde puedes buscar profesionales en tu área. Además, suelen contar con programas de referencia que te pueden ayudar a encontrar al abogado adecuado para tu caso. No subestimes el poder de las recomendaciones personales. Si tienes familiares o amigos que han pasado por una situación similar, pregúntales si pueden recomendarte a un abogado. La ventaja de esta opción es que puedes obtener información de primera mano sobre la experiencia y el trato que ofrecen estos profesionales. La era digital nos ha facilitado la búsqueda de servicios profesionales. En internet, puedes encontrar numerosos directorios y sitios web de abogados. Algunos incluso tienen secciones de reseñas y testimonios de clientes anteriores, lo que te puede dar una idea de la reputación y la calidad del servicio que ofrecen. Un accidente de auto puede cambiar tu vida en un instante. No te quedes con dudas, conoce tus derechos y busca la ayuda de un abogado especializado. Recuerda que el tiempo es crucial en estos casos, ya que existen plazos legales para presentar reclamaciones. No dejes pasar más tiempo, toma acción y busca la compensación que mereces. ¿Por qué necesitas un abogado de accidentes de carro en New York? Si has resultado herido en un accidente de carro en la ciudad de New York y tus lesiones son de gravedad, necesitas un abogado que represente tus intereses. Te deberás enfrentar a agentes y abogados de las compañías aseguradoras que harán lo que esté en sus manos para no cubrir los gastos de tus facturas médicas y otras facturas que se originen debido al accidente. Selecciona un bufete de abogados competente y permite que un abogado te asesore legalmente lo antes posible. Permite que su abogado se enfrente a todo el proceso necesario y a los agentes de seguros, mientras usted se dedica en recuperarse. Habla con los abogados de accidentes de carro en New York más valorados. Los abogados de accidentes de auto son la mejor opción. Los abogados de accidentes de tráfico son la mejor opción en New York. La mayoría de estos bufetes ofrecen una primera consulta gratis para que puedas hacerte una idea de lo que te espera y no te cargues con más gastos antes de comenzar. Todos los abogados para accidentes de carros que te propongo tienen la más alta valoración y tienen experiencia en casos similares de lesiones personales de cualquier clase. Los mejores abogados de accidentes de carro en New York. Estos son los abogados de accidentes de auto más destacados en la ciudad de New York. Ginarte Gallardo González Winograd LLP con la dirección en el 233 Broadway 24th Floor, New York, MI 10279 y teléfono 212-601-9700 Oreski & Associates, PLLC con el bufete en el 149-149-ST, The Bronx, MI 10451 y teléfono 718-993-993-993. Y el bufete Grupo Med Legal con la siguiente dirección 1249-ST, New York, MI 1017 y teléfono 800-838-3838. ¿Cómo pueden ayudarte los abogados de accidentes de auto en New York? Si consideras que has sufrido un accidente de auto como consecuencia de la negligencia de otra persona tienes derecho a denunciar. Las consecuencias de una colisión son múltiples y debes tenerlas en cuenta. Si has sufrido un accidente de carro en New York, es probable que se pregunte cómo encontrar un abogado y cómo puede ayudarle. Un abogado de accidentes de carro puede ayudarle a sacar el máximo provecho de su situación. El primer paso es ponerse en contacto con un abogado de accidentes de carro en New York para ayudarle con los detalles. Las compañías de seguros quieren minimizar sus pagos colocando parte de la culpa en la víctima. La contratación de un abogado con experiencia en accidentes de carro le permitirá recibir la máxima compensación. Su abogado se encargará de todas las comunicaciones con la compañía de seguros y le ayudará a reunir pruebas. Es crucial que no admita ninguna culpa en el accidente. Es probable que la parte culpable intente culparle, reduciendo así su indemnización. En tal caso, un abogado especializado en accidentes de tráfico puede ayudarle a desenvolverse entre las compañías de seguros y conseguir la mejor indemnización posible. Y un abogado de accidentes de motocicleta en New York, ¿qué puede hacer por ti? ¿Por qué necesitas un abogado de accidentes de motocicleta? Hay muchas ventajas de contratar a un abogado de accidentes de motocicleta en New York. El primer paso en cualquier reclamación contra una compañía de seguros es ponerse en contacto con la aseguradora de la parte responsable del accidente. Si lo hace pronto, podrá iniciar el proceso de reclamación y comenzar las negociaciones. El Estatuto de Limitaciones para las Reclamaciones de Accidentes de Motocicleta en New York es de tres años. Esperar demasiado tiempo para presentar una reclamación puede hacer que sea más difícil recuperar los daños. Dependiendo de las circunstancias, puede ser elegible para reclamar los daños económicos. Los daños no económicos, por otro lado, se pueden utilizar para compensar sus lesiones que no se pueden cuantificar, como el dolor y el sufrimiento, que puede ser difícil de cuantificar. En estos casos, un abogado de accidentes de motocicleta en New York puede ayudarle a decidir qué opciones tiene disponibles. ¿Puede ayudarme en un abogado de accidente de camión en New York? ¿Por qué son importantes los abogados de accidentes de camión? Puede preguntarse cómo un bufete de abogados de accidentes de camión en New York puede ayudarle después de un accidente. En primer lugar, el bufete debe especializarse en el campo de los accidentes de camiones comerciales. Esto es crucial porque estos casos son a menudo complejos y requerirán la experiencia de un profesional con años de experiencia en el manejo de tales casos. Lo que está en juego es mayor en un accidente que involucra a un camión comercial que en un vehículo de pasajeros. Además del conductor del camión comercial, la compañía de transporte y el fabricante del camión también pueden ser considerados responsables. Esto hace que sea importante para las compañías de camiones tener un equipo de expertos que representen sus intereses en estos casos. Un abogado de accidentes de camiones en New York puede ayudarle a presentar una demanda contra la parte responsable. Estadísticas de accidentes automovilísticos en New York Así, según las estadísticas facilitadas por el gobierno del estado de New York, en el año 2018, ocurrieron un total de 228.047 accidentes con vehículos de motor en New York City. Esto incluye accidentes que involucraron a todos los automovilistas, ciclistas y peatones. Esto supone una media de entre 624 y 625 accidentes automovilísticos todos los días en Nueva York. ¿Qué plazo de prescripción tienes para poner una demanda por accidente de auto en New York? Una demanda por accidentes de auto tiene un tiempo limitado para interponerse después del accidente. En el caso de la ciudad de New York, el plazo de prescripción para reclamar daños personales es de 3 años desde que se produce el accidente para solicitar daños personales. Existen excepciones en caso de que por culpa del accidente la víctima se haya visto imposibilitada para denunciar. ¿Cómo pueden ayudarte los abogados de accidentes de tráfico en New York? Si consideras que has sufrido un accidente de auto como consecuencia de la negligencia de otra persona, tienes derecho a denunciar. Las consecuencias de una colisión son múltiples y debes tenerlas en cuenta. Algunas preguntas comunes que pueden ayudarte a resolver un abogado. ¿Qué pasa si la compañía de seguros rechazó su reclamación? ¿Cómo pagarás los gastos médicos que se deriven de las lesiones sufridas? ¿Y las reparaciones de su vehículo dañado, cómo y a quién le corresponde pagar las facturas? ¿Su vivienda también necesita cambios de estructura o ha sido dañada? Necesitas que un experto abogado te conteste a estas cuestiones y despeje todas las dudas cuanto antes. ¿Qué costo tienen los abogados de accidentes automovilísticos en New York? El costo de de los abogados de accidentes automovilísticos en New York funciona de manera similar a como lo hacen en el resto del país. La mayoría de los bufetes y despachos de abogados operan con una tarifa de contingencia. Esto significa que solo pagará sus servicios si consiguen ganar su caso. De hecho, ellos cobran un porcentaje del monto del acuerdo o veredicto que consigan. Esto en la práctica significa que contratar un abogado de accidentes de auto es gratuito para usted. ¿Cuánto tiempo para presentar una demanda por un accidente automovilístico en New York? Una demanda por accidentes de auto tiene un tiempo limitado para interponerse después del accidente. En New York el Estatuto de Limitaciones establece que el plazo para las demandas por negligencia es de tres años, a partir de la fecha de la lesión. Existen excepciones en caso de que por culpa del accidente la víctima se haya visto imposibilitada para denunciar. ¿Quién puede presentar un reclamo por lesiones por un accidente automovilístico en New York? Si te has visto involucrado en un accidente de tráfico, es posible que tengas dudas sobre quién puede presentar una reclamación. Cualquier pasajero de un automóvil. ¿Quién maneja el vehículo? Conductores de camiones. Conductores autónomos. Taxistas. Conductores de vehículos de pasajeros. Compañías de taxis. Chóferes de autobús. Autoridades de tránsito en la ciudad de New York. Fabricantes de automóviles. Otras personas o compañías involucradas en el accidente. Compañías de camiones. Motociclistas. Ciclistas. Peatones. ¿Qué carreteras son las más peligrosas en la ciudad de New York? Las calles de la ciudad de New York son famosas por el atasco y la congestión de las carreteras. Estas son algunas de las carreteras más peligrosas de la ciudad de New York, The Grand Concourse, Hempstead Turnpike y la I-87. Muchas personas se sorprenden al saber que las carreteras más peligrosas de la ciudad de Nueva Jersey están en realidad en el Bronx. La ciudad está abarrotada y el tráfico es intenso. Algunas carreteras del Bronx pueden ser extremadamente peligrosas, ya que los conductores se saltan los semáforos en rojo y pueden chocar con los peatones. El Bronx tiene una alta tasa de mortalidad por milla. Woodhaven BLVD. Es conocido como el Boulevard de la Muerte por su falta de cruces peatonales. En Staten Island es relativamente seguro caminar, pero hay que tener cuidado al cruzar Elan Boulevard en el cruce de New York Lane. Y recuerda, que el último responsable eres tú mismo, respeta las señales de tráfico y el límite de seguridad en todo momento. No consumas bebidas alcohólicas ni sustancias estupefacientes mientras conduces, tu seguridad y la de tu familia es lo primero. Si quieres mantenerte informado sobre temas legales en Estados Unidos, este es el canal para ti. Suscríbete ahora y recibe actualizaciones de expertos en el campo jurídico. Hazte parte de nuestra comunidad legal en YouTube y siempre estarás al tanto. También puedes hacer clic en el enlace que dejo debajo de este video donde encontrarás información más detallada sobre el tema que te interesa. Muchas gracias. ¡Gracias!